La semana pasada visité dos países africanos, la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Doy gracias a Dios que me ha permitido realizar este viaje deseado desde hace tiempo, dos sueños, visitar al pueblo congoleño, custodio de un país inmenso, pulmón verde de África, junto a la Amazonia son los dos pulmones del mundo, tierra rica de recursos y ensangrentada por una guerra que no termina nunca, porque siempre hay quien alimenta el fuego, y visitar al pueblo sursudanés en una peregrinación de paz junto al arzobispo de Canterbury, Justin Welby, y al moderador general de la iglesia de Escocia, Ian Grinchens. Fuimos juntos para dar testimonio de que es posible y necesario colaborar en la diversidad, especialmente si se comparte la fe en Jesucristo. Los primeros tres días estuve en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo. Renuevo mi gratitud al presidente y a las otras autoridades del país por la acogida que me brindaron. Inmediatamente después de mi llegada en el Palacio Presidencial, pude dirigir el mensaje a la nación. El Congo es como un diamante, por su naturaleza, por sus recursos, sobre todo por su gente, pero este diamante se ha convertido en motivo de disputa, de violencia y paradójicamente de empobrecimiento del pueblo. Es una dinámica que se encuentra también en otras regiones africanas y que se aplica en general para ese continente, continente colonizado, explotado y saqueado. Frente a todo esto, he dicho dos palabras. La primera es negativa. Basta. Basta de explotar África. Dije otras veces que en el imaginario colectivo dice África está explotada. Basta de esto. Dije eso. La segunda palabra es positiva. Juntos. Juntos con dignidad. Todos juntos. Con respeto recíproco. Juntos en el nombre de Cristo. Nuestra esperanza. Sigamos adelante. No explotar y seguir adelante juntos. Y en el nombre de Cristo nos reunimos en la gran celebración eucarística. En Kinshasa también hubo otros encuentros. En primer lugar con las víctimas de la violencia en el este del país, la región que desde hace años está desgarrada por la guerra entre grupos armados manejados por intereses económicos y políticos. No pude ir a Goma. La gente vive en el miedo y en la inseguridad. Sacrificada en el altar de negocios ilegales. Escuché los testimonios impactantes de algunas víctimas, especialmente mujeres, que depositaron a los pies de la cruz armas y otros instrumentos de muerte. Con ellos dije no a la violencia, no a la resignación, sí a la reconciliación y a la esperanza. Han sufrido tanto y siguen sufriendo mucho. Después me reuní con representantes de diferentes obras caritativas presentes en el país para agradecerles y animarlos. Su trabajo con los pobres y por los pobres no hace ruido, pero día tras día hace crecer el bien común. Sobre todo con la promoción. Las iniciativas de caridad deben ser siempre promocionales en primer lugar. No solo para la asistencia, sino para la promoción. Asistencia sí, pero promoción. Un momento alentador fue aquel con los jóvenes y los catequistas congoleños en el estadio. Fue como una inmersión en el presente proyectado hacia el futuro. Pensemos en la fuerza de renovación que puede llevar a esa nueva generación de cristianos formados, animados por la alegría del Evangelio. A ellos les indiqué cinco caminos, a los jóvenes, la oración, la comunidad, la honestidad, el perdón y el servicio. Para los jóvenes del Congo, el camino es este. La oración, vida comunitaria, honestidad, perdón y servicio. Que el Señor escuche su grito que invoca justicia. Después en la catedral de Kinshasa, me reuní con los sacerdotes, los diáconos, los consagrados y las consagradas y los seminaristas. Son tantos. Y son jóvenes. Porque las vocaciones son numerosas. Eso es una gracia de Dios. Los exhorté a ser servidores del pueblo como testigos del amor de Cristo, superando tres tentaciones. La mediocridad espiritual, la comodidad mundana y la superficialidad. Son tentaciones, yo diría, universales. Para los seminaristas y para los sacerdotes. La mediocridad espiritual, cuando un sacerdote cae en la mediocridad, es triste. La comodidad mundana, es decir, la mundanidad, que es uno de los peligrosos males que puede suceder en la iglesia y la superficialidad. Finalmente, con los obispos congoleños, compartí la alegría y la fatiga del servicio pastoral. Los invité a dejarse consolar por la cercanía de Dios y a ser profetas para el pueblo, con la fuerza de la palabra de Dios. Ser signos de su compasión, de cómo es el Señor, de la actitud que tiene el Señor con nosotros. La compasión, la cercanía y la ternura. Son los tres modos del Señor. Es el modo en que el Señor hace con nosotros. Se hace cercano, la cercanía, con compasión y con ternura. Esto pedía a los sacerdotes y a los obispos. Luego, la segunda parte del viaje tuvo lugar en Yuba, capital de Sudán del Sur. Estado nacido en 2011. Esta visita tuvo una fisonomía totalmente particular, expresada por el lema que retomaba las palabras de Jesús. Rezo para que todos sean uno. En efecto, se trató de una peregrinación ecuménica de paz realizada junto a los jefes de dos iglesias históricamente presentes en esa tierra, la comunión anglicana y la iglesia de Escocia. Era el punto de llegada de un camino iniciado hace algunos años que nos había visto reunidos aquí a Roma en 2019, con las autoridades sursudanesas para asumir el compromiso de superar el conflicto y construir la paz. En 2019 se hizo un retiro espiritual aquí en la Curia, de dos días. Con todos estos políticos, toda esta gente, algunos enemigos, entre ellos, todos vinieron al retiro. Y esto dio fuerzas para seguir adelante. Lamentablemente, el proceso de reconciliación no ha avanzado tanto. Y el recién nacido Sudán del Sur es víctima todavía de la vieja lógica del poder, de la rivalidad que produce guerra, violencia, refugiados y desplazados internos. Agradezco tanto al señor presidente de la acogida que me ha dado y cómo está tratando de gestionar este camino nada difícil, nada fácil, para decir no a la corrupción, al tráfico de armas, y sí al encuentro y al diálogo. Esto es vergonzoso, ¿eh? Tantos países, así se dice, civilizados, ofrecen ayuda a Sudán del Sur. Y el ayudo consiste en armas, 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 para fomentar la guerra. Esto es una vergüenza. Seguir adelante, diciendo no a la corrupción, no al tráfico de armas, y sí al diálogo. Solo así podrá haber desarrollo, la gente podrá trabajar en paz, los enfermos curarse, los niños ir al colegio. El carácter ecuménico de la visita a Sudán del Sur se manifestó en particular en el momento de oración celebrado junto con los hermanos anglicanos y con los de la iglesia de Escocia. Juntos escuchamos la palabra de Dios, juntos le dirigimos oraciones de alabanza, de súplica y de intercesión. En una realidad fuertemente conflictual como la de Sudán del Sur, este signo es fundamental y no se puede dar por descontado, porque lamentablemente existe quien abusa del nombre de Dios para justificar violencias y abusos. Hermanos y hermanas, Sudán del Sur es un país de cerca de 11 millones de habitantes, pequeño, de los cuales a causa de los conflictos armados, dos millones son desplazados internos a causa de los conflictos internos, y otros son desplazados internos y otros han huido a países vecinos. Por eso quise reunirme con un gran grupo de desplazados internos, escucharlos y hacerles sentir la cercanía de la iglesia. De hecho, las iglesias y las organizaciones de inspiración cristiana están en primera línea junto a esta pobre gente que desde hace años vive en los campos para desplazados. En particular me dirigí a las mujeres, son buenísimas, hay buenísimas mujeres allí, que son la fuerza que puede transformar el país, y animé a todos a ser semillas de un nuevo Sudán del Sur, sin violencia, reconciliado y pacificado. Después, en el encuentro con los pastores y los consagrados de la iglesia local, miramos a Moisés como modelo de docilidad a Dios y de perseverancia en la intercesión. Y en la celebración eucarística, último acto de la visita a Sudán del Sur y también de todo el viaje, me hice eco del Evangelio, animando a los cristianos a hacer sal y luz en esa tierra tan atribulada. Dios no pone su esperanza en los grandes y en los poderosos, sino en los pequeños y en los humildes. Este es el modo de actuar de Dios. Agradezco a las autoridades de Sudán del Sur, al Señor Presidente, a los organizadores del viaje y a todos aquellos que han puesto su esfuerzo, su trabajo para que la visita pudiese desarrollarse bien. Y agradezco a mis hermanos, Justin Welby, A.I. and Grishitz, por haberme acompañado en este viaje ecuménico. Recemos para que en la República Democrática del Congo y en Sudán del Sur y en toda África broten semillas de su reino de amor, de justicia y de paz. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, la semana pasada visité dos países africanos, la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Agradezco a Dios que me permitió realizar este viaje, tan esperado. Los primeros tres días estuve en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo. Compartimos la fe en diversos encuentros y celebraciones. El pueblo congoleño habita una tierra rica de recursos, pero herida por conflictos que no acaban nunca. Pude escuchar los valientes testimonios de algunas víctimas de la guerra, reafirmando junto a ellos la necesidad del perdón y la paz. La segunda etapa del viaje fue una peregrinación ecuménica de paz a Yuba, capital de Sudán del Sur. Fui junto con el arzobispo de Canterbury, Justin Belby, el moderador general de la iglesia de Escocia, y ahí Greenshills. Allí me encontré con el pueblo de Dios sursudanés y suplicamos juntos el don de la concordia y la reconciliación, así como el celo apostólico para seguir siendo testigos de la esperanza y la alegría del Evangelio. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los que han venido de Chile. Encomendemos a las víctimas y a los afectados por los incendios en esa querida nación. Les pido también que recemos por nuestros hermanos y hermanas del continente africano, especialmente por la República Democrática del Congo y Ciudad del Sur, para que Dios los guíe por sendas de amor, de justicia y de paz. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.